Música Bueno, en esta oportunidad, estimados televidentes, seguidores de mi canal, tenemos una persona muy interesante, lo que es en el arte, acá en el sur de California, en San Diego, el señor es Mario Torero Acevedo, y que nos va a hablar un poco de su vida, sus experiencias, y que planes tiene a futuro sobre el arte chicano, latino, mexicano, aquí, ¿no? Esto. El señor Mario Torero nació de peruano, pero ha vivido su mayor parte de su vida aquí en Estados Unidos, y nos va a hablar sobre esa experiencia, ¿no? Gracias. Hola, el señor Mario Torero. Hola, Mario. Sí, Mario Acevedo Torero es mi nombre, y nací en Lima, me vine aquí a los Estados Unidos, a San Diego, cuando tenía 12 años. Y mi papá, las cosas iban a cambiar, pero no iban a cambiar, mi papá necesitaba vernos en Nueva York, entonces nos vinimos. Nos quedamos en San Diego, y mi papá después se fue a vivir, y murió en San Francisco. Yo me quedé aquí, y me quedé aquí, y entonces participé en el movimiento chicano en los 60, 70, y tomamos posesión de un edificio en el Bob Park, que ahora sería el centro cultural de la raza, fue el primer centro cultural en todos los Estados Unidos, lo tomamos en enero del 70. Para el abril de 70, mismo año, nos enteramos que íbamos a poner una estación de policía debajo del puente en el barrio. El barrio ya había sido casi destruido, porque pusieron un freeway y un puente coronado Bay Bridge. El señor Guillermo Acevedo, que es su padre, ella estudió arte aquí, estudió en Perú. ¿Mi papá? Sí. Él nació en Arequipa, y a los 16 años se fue a Lima, y entró en la Escuela de Bellas Artes de Lima, pero no mucho tiempo, porque estaba como yo en mis tiempos. Él ya estaba entrando en las calles, entonces era como un grafitero ya en esos tiempos. ¿Qué llaman? ¿Calle Urbano? ¿Arte Urbano, me parece que llaman? Sí, dibujante. Todos los artistas llaman dibujando. Y él abrió su oficina en la avenida Camaná, y allí me crié yo desde chiquito, yendo a la oficina de mi papá, La Pelota. Y allí conocí a muchos de los artistas que eran muy movidos en esos tiempos en Lima. Uno de ellos muy importante y principal, Humareda, que era un buen amigo de mi papá, y yo lo conocí muy bien, y así. Entonces, así me desarrollé yo con mi papá en Lima, hasta que partió en el 59, se vino a San Diego, y después trajo al resto de la familia. Yo, mi mamá, y mis dos hermanas, en el 60. Llegamos en enero del 60. ¡Wow! La primera de Venezuela se dio a Santiago. Sí, después le siguió ahí Diana, Chilo, y parte de la familia, como hicieron a Marilino. Ahora, entrando dentro de lo que es el arte, ¿cuál es el estilo de pintura que más prevalece en el suyo? A veces ve un poco lo que es incaico, azteca, pero también en mezcla. Es que como el artista latino, chicano, en esos tiempos, como nos habíamos criado en este país que era racista, y nos habían, a los mexicanos, a los mexicanos, desde que tomaron posesión de esta área, han sido tratados muy mal, se sentían rencorosos, había enojo, y en eso entré yo y comencé a entender la situación, porque para las policías no había diferencia si era peruano o mexicano. Para ellos todos son mexicanos y los tratan muy mal. Y así eché ojo en que fui a una escuela de negros, me hice muy amigo de los negros, porque me sentía más el latino influencia con el negro que el mexicano, mexican-american. Y eso me dio conocimiento más acerca de las razones por que hubo el movimiento civil de los negros y de los chicanos, por el trato racista que existía y que se sentía muy fuerte con la policía. Eso nos hizo rebeldes ya, y esa rebeldía la llevamos adelante como artistas. Y mi padre también, que aunque él iba muy bien, él es muy metido en la política y sabe de la situación, sabe de las mentiras, entonces eso reflejaba en cierto modo en su trabajo. Y al final él fue muy bien conocido porque se estacionó haciendo los dibujos de las caras de los indios, navajos particularmente, y en este momento yo también sigo su delegacía que mi padre dejó, de querer ayudar a los Native Americans aquí, a los indígenas de esta área, porque nos sentimos un acercamiento al indígena. De ahí vinimos nosotros, en comparación con que antes aquí nos decían que éramos más blancos, o de España, o el indio, se hacía muy mal el racismo contra el indio. Pero el movimiento chicano, en el movimiento chicano, en el movimiento chicano, en el movimiento chicano, de nuestro arte, que nosotros amamos nuestro indigenismo. O sea, no perder la identidad indígena, y levantar el orgullo, de que han caído por la conquista española, por diferentes de Europa que vinieron empujadas. Sí, el lavamiento de coco, que los indios son malos, pero ahora nos sentimos que los indios son buenos. ¿Lavamiento de coco o se ha lavado el cerebro? Sí, el sistema que nos enseñas en las escuelas. Está cambiando todo por el movimiento mismo, estamos haciendo mucha fuerza, y la raza ahora es la mayoría. En esos tiempos, en los sesentas, éramos la minoría, pero ahora somos la mayoría. Y las escuelas, todo lleno de chicanitos, y eso nos da más fuerza. Pero aunque también no tenemos representación, te das cuenta, en el sistema, pero estamos avanzando. Pero también he visto, por ejemplo, gracias a la Internet, ¿no? Ese movimiento indígena, no solamente acá, sino del nivel mundial, tanto del nativo americano, mexicano, aquí, Tibet, Irlanda, todos están... Volvemos a lo natural, ¿no? Nos está conectando a todos, ¿no? Y nos da más valor, y enseñanza. Uno que no ha avanzado tanto en la tecnología, ve por Internet, cómo nos avanza y conversan a sí mismo, y entonces se levantan otros por partes. Ven que no están solos. Hay otros más que piensan. ¿Qué es lo que más esto influyó en usted, en el Movimiento Chicano? Que ya lo dijo, ¿no? Las palabras... Nosotros... El sistema nos había parado, no teníamos un lugar donde enseñar, no había galerías, el museo no nos dejaban entrar. Entonces, nosotros tuvimos a fuerza hacer nuestra propia cosa. Abrimos nuestras propias galerías, hacíamos nuestro trabajo relacionado... Nos llevaban arte político, porque siempre presentábamos en visiones sociales. Y comenzamos... Fuimos la voz del... del que no tenía voz. Con los murales, especialmente. Porque como no nos dejaban entrar a galerías, nos poníamos nosotros en las calles. Comenzamos con graffiti. Hasta yo, todos haciendo graffiti. En el barrio, lo que sea, poniendo mi nombre. Pero eso después pasó a hacer verdaderamente murales, porque nosotros nos enseñamos y teníamos ya... Naturalmente, como artista, sabiduría del trabajo del material, pero también sabíamos la historia que teníamos con los muralistas mexicanos de la Revolución Mexicana. Y eso fue... pasó para este lado. Y le seguimos la... la historia que habían creado Dio Rivera, Siqueiros, Orozco, Fira Caló. Pasamos aquí a Slán, que le llamamos este lugar, donde... Entonces, la influencia de ellos de México influyó dentro de... Sí, el movimiento continuaba. Se comenzó en el sur y se movía hacia el norte. Y cruzamos el borde, no había borde para nosotros. Y así comenzamos aquí, como mexicano-americano. Es muy diferente de que pintar en México, o pintar en Perú, ¿no? O en Ecuador, donde sea. Porque allá está... está lejos del primer mundo, que es esta parte aquí, donde lo controla el blanco. Y como nosotros vivimos aquí, y tenemos hijos, ya estamos americanos. Entonces, estamos haciendo una mezcla muy interesante, un hybrid, que es chicano-americano. La mezcla es... Sí, el negro, y el blanco, y el marrón, todos estamos uniendo. Y con los jóvenes, no ven esa separación. Los jóvenes son jóvenes. O sea, que la cosa es que es posible la revolución que está pasando. Y estoy muy excitado con esta persona, Bernie Sanders, que está levantando toda la juventud. Yo siempre he estado con la juventud. Y eso nos está dando mucha fuerza de hablar, de revelarnos, de comenzar a decir muchas cosas que no se podía decir antes. y ahora se están discutiendo, ¿no? Una revolución de ideas. Sí. Intelectual. Ya no de armas, es una revolución intelectual. Intelectual. Despertar el problema. Sí. Cultural. Lo más importante. Sí. Exacto. Muchas veces, poetas, escritores, pintores, diferentes pertenimientos, son a veces rechazados por el público, especialmente por la política, por los líderes políticos. a veces son sacados del país, a los artistas, especialmente escritores, pintadores, filósofos. En otros países. En otros países. Acá quizás no los votan, pero de cierta forma los mantienen a raya, ¿no? Sí. Así me mantienen a mí. ¿Qué cree usted? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Es que aquí se habla de eso, de que la educación, de este lado, es de hacer a la juventud, la cultura, los niños, mantenerlos, no elevarlos intelectualmente. Para el sistema, en cierto modo, el humano es un trabajador que va a trabajar y entonces no quieren enseñarles. Comenzando que sacaron el arte, el arte que era parte de la enseñanza primatoria, lo quitaron en los setentas y ahí comenzó el cambio de tratar de detener el arte. Ellos no le dan soporte al arte, no dan dinero al arte. Los artistas están completamente solos. Especialmente si son latinos, de color. Todavía no existen artistas negros casi en el sistema. Tampoco latinos. Todo es una gringada. Y eso hace que nosotros, no solamente nos revelamos y presentamos eso en nuestras pinturas, pero también eso, comenzamos a abrir la conciencia pública entre los jóvenes, entre nosotros. y por eso es que el sistema que no quiere, no quiere mirar sus propias partes, quieren detener nuestro, nuestro, como quisiera que ellos que no vean nuestro trabajo en las calles. Pero es parte de nuestra cultura, el muralismo. Y eso que también hay una tremenda, nos ven murales por todas partes. Los murales que surgen, son de los sitios urbanos y salen de grafiteros que lo hacen en contra de, no agarran permisos para hacerlo. Son informales, se puede decir. Sí, pero es tanta la producción de eso que en cierta parte del mundo, que en Barcelona, en París, en ciertas ciudades grandes, la municipalidad está dando respaldo a que se haga la obra de arte en la calle, porque eso atrae también turismo. Y es parte de una gentificación que está pasando. Los barrios chicos, que están pobres, que estaban sucios antes, comenzamos a hacer grafiteros allí porque no les importaba a los sitios bonitos que están, fuera del barrio. Entonces, eso ha hecho que, y ahora que están entrando, están subiendo las rentas, están votando a la gente, entonces están entrando los comerciales, abriendo tiendas y votando a la gente y arreglando los viejos edificios para meter allí a gente que paguen más. Y están votando a la gente. Está desapareciendo el barrio Mission, en San Francisco, y ha estado andando así por Los Ángeles, el barrio de Los Ángeles, de Israel, es grandísimo, pero allí ahora se habla de que están entrando y están votando a gente que ha vivido ahí toda generación casi, ¿no? Y eso está pasando aquí en San Diego también. Es una pelea que leemos, que ya está llegando un punto de que nosotros no nos aguantamos y estamos peleándoles. Y no solamente la raza, sino que hay muchos gringos que han entrado también, ya están dentro del barrio, pero ellos están de parte de la raza y quieren ahora ayudar a mantener, en cierto modo, salvar parte del barrio que no desaparezca completamente. Justamente hablando sobre los grafiteros, me acaba de venir a la memoria, hace como hace, creo que fue en los 80, 90, leí un artículo sobre unos muralistas mexicanos que llegaron a Los Ángeles para enseñarles a los grafiteros informales a hacer un... ¿cómo se puede decir? A mejorar los grafites, los murales y crear los murales porque antes no había murales en Los Ángeles. ¿Veía algo así? ¿Algo sabe sobre eso? A ver, los años estaba un poquito, no sé, en los 80, porque el muralismo comenzó en Los Ángeles en los 70, en los 60's a los 60's, grandísimo, llamaban Los Ángeles la ciudad de los murales, eso fue en los 70's, con muchos amigos míos ahí, que todavía, la mayoría, siguen trabajando. Hicimos los murales, yo también tengo murales en Los Ángeles en los 70's, que vinieron artistas de México, por aquí pasó uno que se llamaba Gilberto Ramírez en los 70's, no sé cuál sería eso que te has escuchado en Los Ángeles, pero sé que el muralismo chicano fue tremendo en los 70's y sigo para los 80's, que vendrían unos artistas de mexicanos para participar, sí, es posible eso, seguro que sí, porque las puertas están, las conexiones están más abiertas entre los artistas de este lado y en la capital de México y entonces, hay un intercambio que existe entre los artistas latinoamericanos de México y aquí nosotros, más bien aquí que nosotros vayamos allá y seguro eso pasó así en Los Ángeles. Entonces, quizá la información hay un poco transcriversal, porque llegaron como que había venido a enseñar y simplemente, quizá fue solamente compartir. Sí, sería compartir. Ya había ya moralistas. pero hay tanta la juventud es grande, las nuevas generaciones y muchas de ellas ya no han hecho moralismo como lo hicimos nosotros en los 70's. Nosotros también, aunque nosotros, sí, nosotros, yo tengo estudiantes, estudiantes que sigo enseñándoles la historia y la técnica para que ellos incorporen el graffiti con el muralismo, porque usan latas nomás para spray pero no usan la brocha, pero se está ya comenzando, comienzan a usar la brocha y el spray, porque yo no uso sprays, no usamos sprays sobre arte en los chazos. Algo más que usted quiera expresar, decir a los futuros pintores, escritores, artistas, algún mensaje que quiera dar la sociedad sobre el arte, es más libre, es más libre, es más necesario ahora que nunca poner arte en las calles, poner arte en todas partes y no solamente hacer tattoos o hacer sus graphics, sus grafos, con tal que estén pintando y dibujando es lo principal, que avance, pero también ellos están mirando también que es una cosa muy personal, que los entienden y se entienden entre ellos, pero la gente común a veces no la entiende, oh qué bonitos los colores, pero sin el mensaje se queda eso en vacío y necesitamos poner mensajes, Yo a todos, los artistas chicanos nos hicimos famosos porque nuestras pinturas tenían un mensaje, puede ser cualquiera, no solamente de nuestra historia, de nuestro indigenismo o los colores, de nuestras tradiciones, o lo que ha pasado, lo que está pasando ahora es muy importante, por eso que mi clase se llama Artivismo, yo soy un artista activista, eso es Artivismo y estamos echando, es un movimiento de poner artistas que comiencen a poner, que enseñen, que hablen por la gente, sus murales que hablen acerca de un mensaje, no solamente aquí estoy o aquí está mi nombre, eso ya debe pasar a la otra tema, de tratar de participar en la liberación intelectual de la gente, enseñar porque hay muchas mentiras que el sistema nos está diciendo del aire, o del ambiente, o de la comida, o sea que nos están envenenando y nos están poniendo mucha química en el agua y en la comida que nosotros los jóvenes y los intelectuales sabemos que es, tenemos que avisar y tratar de enseñar al público de que hay un modo mejor de ser saludable, de traer salud a nuestro cuerpo, a nuestro barrio, al ambiente, al ambiente, más aún ahora que estamos con eso de climate change, sí, encima de eso, es una emergencia tremenda que está pasando, una edad de procesos natural que supuestamente esto está haciendo más rápido, sí, y estamos aprendiendo mucho más, o sea que hasta, la tecnología casi nos ha pasado y nos ha arrebatado y nosotros estamos dando cuenta por fin de ciertas cosas que están pasando y estamos poniendo, a tratar de primeramente hacer un aviso, atención de ciertas cosas que son malas, pero también nos hace pensar hacer alternativas a eso que es malo, cómo podemos arreglar la situación entre nosotros y eso, por eso este movimiento ahora que está pasando de la campaña presidencial ha puesto a la gente a comenzar allá a rebelarse, a preguntar, a tratar de hacer un cambio en general con nosotros, una revolución. Una revolución, no pensan de lo destino. como la raza está diciendo, como la gente sabe, los intelectuales, artistas, sabemos que debe haber una, pero parecía que nunca iba a pasar eso, porque ellos hacen lo que le da la gana, gana por todas partes, aunque nos quejemos, hacen sus cosas, pero está cambiando porque ya no se puede avanzar de ese modo. a veces hay uno en One in the Lifetime. puede ser, como usted, yo también siento lo que esa persona es. Como un Martin Luther King. Exactamente, como un César Chávez, ¿no? Sí, esos líderes, esos líderes, que no han existido blancos hoy. No me acuerdo, el Kennedy un poco, ¿no? El pobre Carter, que lo tiraron abajo, por eso, porque tarde, o devolvió Panamá. O un Gandhi, o... Sí. Y ahora, ¿cuál tenemos? Al papá, y al Bernie Sanders. Bernie Sanders. Sí. Acá tenemos algunos de los dibujos del señor Mario Torero, esto, un poco de su técnica, qué colores, bueno, esto definitivamente es esto, Frida Kahlo, ¿no? esto. De ahí, ¿en qué se inspira un poco en su arte, no? Esos... La mitología cósmica. Cósmica. Azteca, me parece, tiene mucha psicología azteca. Inca, es indígena. Es una mezcla, es una mistura de... De la esencia humana. Es la esencia prehispánica, se puede decir, ¿no? Y hasta ahora, porque sigue las ceremonias para adelante, Dios no ha parado. O sea que, esto es toda una mezcla de lo que fue, y traerlo hoy a lo que es, porque, está basado en lo que fue, pero es lo que es, ahorita. Sí. Lo acabo de terminar de pintar, y... y... mi hijo, y mis sobrinos pintan, y mis estudiantes pintan, y ellos... leyó, pues está haciendo un libro, de mi papá, su trabajo, y va a ser mezclado, su trabajo de él, trabajo mío, y no solamente del arte, pero, de qué se trata el arte, y por qué tiene que ser el arte, para dar, a... una enseñanza. Yo me muero ya, entonces, quedo libre eso, para seguir enseñando, las cosas en elecciones. Usted tiene una especie de antología, mixta entre sus padres, Viviendo Acevedo. El movimiento Chicano. El movimiento Chicano. El movimiento Chicano. Porque ha sido... nuestro trabajo no ha sido personal, nosotros lo hicimos, pero, refleja mucho, la situación, la situación, política, que vivimos, los últimos, 50 años. Apenas ha publicado, me da el enlace, ahí, para, comprarlo, y ponerlo... de hecho, justamente, hablando de libros, pues, acá, acá tengo uno también, es una antología de mi madre, de dibujo y pintura, y lo traje, para darse a usted, como parte de familia, ¿no? No sabía. Tu acabas de hacerlo. Hace dos años, ha sido publicado, esto, ha sido enviado al Latino Books Awards, a ver si gana, esto, esperemos, esto, a muchos ha gustado eso, son muchos escritos anónimos, de Diana Shaw, y, que ella estaba para publicar, pero pues, el, Dios, la llamó antes de tiempo, seguramente, entonces, me dejó el encargo, a mí, espiritualmente, y moralmente, ah, que bien, esto, y bonito, y este, para mí, ah, ganador de Latino Books Awards, es un corte inspiracional, para nosotros, está en español, y en inglés, listo, adentro, está en español, y en inglés, la primera parte, está en español, esto, que bonito, ya, y para ustedes también, señores, lo pueden encontrar en Amazon, Barnes & Noble, en Kindle, ebooks, o en mi página, fanpage, esto, les digo que estoy acá, entregando al señor Mario Torredo, que también es familia, y, precisamente, también sus libros, esto, nuestra, nuestra identidad, latino, hispano, chicano, México, americano, esto, 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 gracias, muchas gracias señor, adiós, chido, buen trabajo, me alegro, que hayas hecho esto, muy importante, y estás avanzando, y, seguirás, seguimos, el arte, y ahora, este libro, que estás haciendo, el grafiti, si, es una, lo de grafiti, es un proyecto, que tengo que, y, grafiteros hispanos, pero americanos, también, a nivel, tipo historia, o sea, cómo es que nace grafiti, y por qué nace, y, a veces, por allá, porque hay grafitero hispano, hay grafitero, el blanco, el huevo, el negro, entonces, tiene un estilo diferente, y que está pasando, en este momento, está sacando la historia, porque ahora, prácticamente, está mezclando, el movimiento chicano, está muy metido, en lo que es, desde, lo grafiti, desde, desde, los gans, se puede decir, los gans, hasta, de muralista, si, es la influencia chicana, del arte chicano, que hemos hecho, y ahora, sigue para adelante, y ya no hay, el arte es universal, conversando, si, con nosotros, pero es para todos, y está pasando, ese lenguaje, puede decir, del alma, que se expresa, si, humana, somos la raza humana, no hay, no hay, no tiene fronteras, claro, estamos rompiendo, esas fronteras, no va a haber, ni un wall, abajo, abajo, un wall, muchas gracias, gracias, lo que les guste, y nos vemos, en Brasil, porque los caminos, aviamo, sin Amén.